¡Siento en mil emoción! ¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenas tardes Honduras, bienvenidos a nuestro segundo sorteo de hoy sábado 28 de octubre del año 2023. El reloj marca en este momento las 3 en punto de la tarde. Te saluda Francine Zuniga y hoy te llevamos la diversión hasta tu hogar en compañía de Tatiana. Buenas tardes Tatiana. Buenas tardes Francine y qué placer saludarte una vez más en este Día Millonario y también contamos con la presencia de nuestro auditor y nuestro notario quienes le dan transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y en esta agradable tarde te queremos presentar nuestro minuto solidario y es que en esta ocasión nos trasladamos hasta el hogar de Doña Blanca Cardosa quien lastimosamente utilizaba un bastón en mal estado para movilizarse pero Loto le llevó una sorpresa. Veamos más de su historia. Blanca Gloria Cardosa sufrió un derrame cerebral que le paralizó parcialmente. Con la ayuda de un bastón logra llevar a cabo sus actividades domésticas. El cuidado de irallidas le proporciona el sustento diario de ella y su esposo quien con limitaciones visuales se dedica a las labores agrícolas en el carrizal Copán. Gracias Loto por traerme esta silla. Yo me siento muy alegre porque ya voy a tener cómo girarme en mi casa. Muchas gracias, muy agradecidas por todo lo que me han traído. Gracias por el regalo que me he traído. Muchas gracias. Muy amables. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Las razones para que el programa Loto Cambiando Vidas con Alegría le hiciera una donación para tener un medio como movilizarse son obvias. Su condición no le permite desarrollar sus actividades cotidianas completamente y el pequeño bastón ya requiere un reemplazo. Muchas gracias a la familia Loto por sus obras sociales. Ahora sí vamos a conocer tu número ganador para Juga3. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boletito naranja en mano porque tu primer dígito es suerte. El 7. Segundo dígito. El 7. Tu tercer y último dígito ganador es el 5. El número ganador en Juga3 es el 775. Con mucho gusto te repito, el número ganador en Juga3 es el 775. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer los números ganadores para premiados. Te deseo muchísima suerte y yo te voy a dar a conocer el primer número ganador. El primer dígito es el 9. Segundo dígito, suerte. El 2. Primer número ganador, 92. Con su catrachada, Comal. Con mucho gusto te repito, el primer número ganador, 92. Y su catrachada, Comal. El segundo número ganador te lo va a dar a conocer, Tatiana. Muchas gracias, Francini. Así es, querido jugador, te deseamos muchísima suerte. Se viene el primer dígito seleccionado para el segundo número ganador y este es el 4. Segundo dígito. Este es el 0. El número favorecido, 40. Con su catrachada, Pollito. Los números ganadores para premiados en esta agradable tarde son posición 1, 92. Posición 2, 40. Muchas felicidades. Ese es el primer número que te ha dado muchísima suerte en compañía de Francini. Permiso, Francini, porque vamos a conocer el número ganador para Pega 3. Querido jugador, te deseo muchísima suerte. Porque se vienen los tres números seleccionados. Y su primer número favorecido en esta tarde es, atentos, porque este es el 42. Segundo número ganador suerte, el 51. Tercer y decisivo número ganador para Pega 3, el 73. Los números ganadores para Pega 3 son 42, 51 y 73. Muchas felicidades. Vamos con Francini para hacer de tus sueños una realidad. Claro que sí, Tatiana, vamos a conocer tu número ganador para Diaria. Pero antes, debemos incorporar nuestras esferas al juego. Y en lo que nuestras esferas se mezclan, te quiero contar que hoy tenemos una noche muy especial. Hoy tenemos Noche Millonaria del Lotto Superpremio. Y su nuevo monto está en dos millones de lempiras al realizar tu jugada doble. Anda a tu punto de venta más cercano por tus seis números favorecidos. El primer dígito para Diaria es... El 9. Segundo dígito. El 5. Número ganador para Diaria 95 con su símbolo de sueños, costurera. Muchas felicidades. Y si sos jugador para Multi-X, te deseo suerte porque vamos a conocer la esfera afortunada. Atento. Esta es... 2X. Tu premio en Diaria se multiplica por dos. Y si sos jugador para Más Uno, te dejo con Tatiana. Muchas gracias, Francini. Así es, querido jugador. Si estás esperando conocer el número seleccionado para Más Uno, atentos. Porque el número ganador para esta tarde de sábado es... ¡Suerte! Este es el 8. Número favorecido para Diaria 95 con su símbolo de sueños, costurera. Para Multi-X, 12X, para Más Uno, 95 más 8. Esperamos haberte dado muchísima suerte una vez más en este día sábado, Francini. Así es, Tatiana. Y nos esperamos en nuestra noche millonaria a las nueve en punto de la noche. A jugarse a dicha con loto, donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. ¡Loto!